Bueno chavos, ya tenemos la lista de los tres seleccionados de la prueba del día de hoy. El primero es Cristiano Ronaldo. ¡Sí! El segundo seleccionado es el mismísimo Neymar. Gracias a todos los torcedores. Y al tercer y último seleccionado tenemos al queridísimo, al inigualable, al amado, al 100% mexicano, amigos. Al mismísimo Chicharrito. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. Tranquilo, tranquilo. Es que no, le eché todas las ganas. No pasa nada, no pasa nada. No, es que no se puede, yo debería ser el mexicano. Para la otra sale. Oye, pero una duda, ¿qué categoría eres? Porque ya te veo un poquito mayor. ¿Cómo que mayor? Soy 2002, como la visoría. Pero este es 2005, ya estás viejo. Amantes del fútbol, ¿cómo están? Yo soy su amigo, el vecino. Y amigos, ¿cómo vieron la intro? ¿A poco no se identificaron así como de que luego van a una visoría y pues no se quedan? O peor aún, van a una visoría que no es su categoría. Pero, ¿qué creen amigos? Amigos, en este video va a cambiar todo porque esa visoría va a ser tuya. Y sí amigos, como vieron en el título, hoy te voy a traer nada más y nada menos que 10 tips, 10 consejos para que te quedes en esa prueba de fútbol y te puedas convertir en un jugador profesional. Y no olvides darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos que están padeciendo este mismo problema para que ya salgan del hoyo y puedan triunfar en esa visoría. Y bueno, cracks, dejémonos de tanto rodeo y empecemos con este video. Este paso es el más importante ya que tienes que saber el lugar al que vas, la hora a la que tienes que llegar. Para estas ocasiones llega 15 minutos antes de la hora indicada. La vestimenta que vas a utilizar, la categoría en la que vas a hacer tu prueba. Si tienes que llevar tu agua o bebida energizante o hasta tu propio balón, ya que en algunas pruebas, no en todas, te piden que lleves estos elementos. Ya llegó el día de mi visoría, de mi prueba. Todo listo. Mi short, mis calcetitas, balón por si llegan a pedir, mi agüita, por supuesto no puede faltar. Mis tenis, oh sí, los más cómodos que tengo. Y la playera roja que me pidieron. Llegar tempranito al deportivo para ser de los primeros. Que los visoros pues vean ahí que tengo mucha puntualidad. Después de dar el primer paso de ir a la visoría, que entendemos que no es nada fácil porque hay miedo y nervios, porque no sabemos lo que va a pasar, lo más importante es que creas en ti mismo. No tengas duda del juego que tienes, no te preocupes por los demás y tienes que estar seguro de ti mismo. Híjole, como que veo mucho nivel, muchos chavos medios, medios marcados. Pero bueno, entrené mucho, día a día, me superé para esta prueba, me voy a quedar. Creo en mí mismo, tengo el poder de Grayskull. No seas como los demás que llegan sin saludar y se van sin despedirse. Dale su lugar a los visores que van a estar presentes porque vas a dejarles una muy buena impresión, ya que no sabes cuándo te lo vas a volver a encontrar. Buenos días, profe. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Oye, qué padre Uzi trae, ¿eh? Eh, gracias, hijo, gracias. Sí, está muy padre, ¿eh? Este, pero tú qué, qué onda, ¿todo bien, todo correcto? Y yo que me alegro. Entonces ya estás súper preparado para la prueba. No. Cuando llegues a la visoría vas a ver a muchos jugadores al igual que tú, con muchos nervios y miedo. Así que platica con ellos para romper el hielo, ya que te servirá a relajarte y, ¿por qué no? A ser unos amigos que compartan la misma pasión que tú, el fútbol. ¿Qué onda, amigo? ¿Yo puedo cantar contigo? Sí, sí, dale, dale, aquí, aquí cabemos los dos. Oye, ¿sabes qué? Porque tengo miedo. Sí, fíjate que hay un poquito de nervios, como que hay muchos chavos que también están y... Pero mucho nivel. Sí nos quedamos. Yo también veo que sí. Oye, ¿tú de qué jugadas? Fíjate que yo soy medio. ¿Medio? Sí, yo soy bueno para repartir el queso, el pan. Exacto. Ah, qué buena onda. ¿Y tú y tú? ¿Dolantero? Ah, está bueno. Sí, me dicen en este recipiente en mi colonia. Te las voy a poner ahí. Sí, 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 ahorita a ver si nos toca juntos. Que la hagas acá. Ándale. 12 segundos después. Oye, ¿te gusta el Pokémon? Sí, también. Fíjate, ¿qué tal le das al Fortnite? Sí, también. Sí, ¿no? Sí, en el Royal, ¿no? ¡Uf! ¡Ese sí, no! ¡Tienes que invitarme! Tu actitud en una visoría es fundamental ya que demostrará las ganas que tienes para pertenecer u obtener un lugar en el club. Habrá momentos en la prueba que el entrenador pida a alguien para ser un ejemplo. Así que no dudes y levanta la mano para hacer lo que pida el entrenador. Demuestra lo que tienes y no tengas miedo. A ver, chavos, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Este, a ver, ¿quién me puede ayudar para hacer el ejemplo? A ver, a ver, a ver, ¿quién, quién, quién se anima? ¿Quién, quién, quién? Yo, profe, ¿aquí? ¿Sí? Yo, yo, yo. Allá por el fondo, a la izquierda, a ver, ¿quién más, quién más se anima? ¿Quién, quién, quién? Pase, pase, pase. Yo, profe, yo, de verdad, yo, yo quiero pasar al profe. Yo, yo, sí. Bueno, a ver tú, el de rojo, pásale. Sí. Muy bien, lo que vamos a trabajar aquí en el primer ejercicio es el remate de cabeza. Me tiene que caer aquí a las manos. Veamos el ejemplo. Uf, pésimo. A ver, ¿no hay otro, otro, otro más, otro más? No importa el cansancio, debes de pelear todos los balones porque no sabes qué jugada están viendo los visores. Por eso debes ser protagonista en toda la visoría. Para este punto debes estar descansado y llegar al 100 a la prueba. Deja que los nervios desaparezcan y exige el balón, ya que si no lo pides, será difícil que te muestres. Y recuerda dejar todo en la cancha. Venga, venga, sí, dámela, dámela a mí, dámela, dámela, ¿eh? Venga, ya, ya está, ahora sí, ya está, dámela, estoy solo, estoy solo, aquí, aquí, papá, aquí, dámela. Dámela, sí, aquí estoy, solo, solo, solo. Siempre va a ser mejor un grito de apoyo a tus compañeros que un regaño. Lo más seguro es que estén nerviosos al igual que tú. Por eso, sé cordial con ellos, sé amigable y apóyalos en la visoría. Venga, venga. No pasa nada, no pasa nada. Venga, venga, ánimo, ánimo, vamos, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Aunque tengan una entrada muy dura, párate, sigue jugando y jamás reclames. Da tu mejor fútbol jugando limpio. Actitudes de reclamo y jugadas de mala intención no son bien vistas por los visores. Aguas. La mayoría de los jugadores profesionales no se quedaron en su primera visoría. Así que amigos, si no quedas seleccionado, no pasa nada. Aprende de tus errores y no los vuelvas a cometer en tu próxima visoría. Te quedarán muchas pruebas en el camino donde podrás demostrar lo que sabes hacer. Amigo, espero te haya servido este video y si eres nuevo y andas de pasada por este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo y poderoso video. Déjanos aquí tu comentario de qué te pareció este video, qué le agrego, qué le quito, qué estuvo perfecto. Todos esos comentarios, amigos, nos sirven para mejorar en los próximos tutoriales. Y lamentablemente, amigos, hasta aquí ha terminado este video, pero ahorita ya están apareciendo más tutoriales. Practiquelos.